¡Cacacaca, cacacaca, cacacaca! ¡Migá! ¡Llegó la fiesta! ¡Ahí viene la larva de los sinis! ¡Esto la cumbia de la negra, la cumbia de la pueblo! Se extrañé, puto. ¡Viene la fiesta! ¡Viene lo que tiene que venir! ¿Hay que derramar? Fue difícil entender que ella no me quería ¡Vino la cumbia de los barrios, papá! ¡Qué gran error! ¡Esto suena! ¡Hanme entregado tanto a vos! ¡Esto es el conurbano! ¡Cántate a Paris! ¡Cumbia! ¡La fiesta está en la pop, en la radio! ¡Cumbia! ¡Los quiero, bocho! ¡A todos los que me tiraron con la onda! ¡No nos llaman la realidad! ¡Cumbia! ¡Cumbia! 664-0401-5 ¡Dice! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré a tu piedra negra ¡Vené la luz! ¡Vené la luz! ¡Así te vemos! ¡Cantando, Camila, por favor! ¡Puriartín Nicaragua! ¡Embórrachate! ¡Eso sí que lo haces bien! ¡Tienes tanto que aprender! ¡Déjame tu mensaje! ¡Con mamá! ¡Dale! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! ¡Vené la luz! ¡Estuve en canita! ¡Estuve en canita! ¡Fue difícil entender que ya no me quería! ¡La alegría de todos los mediodías! ¡Bárbara! ¡Carlito haciendo el aguante! ¡Date, Carlito! ¡Ay, boludo! ¡Tanto a ti! ¡Qué fuerza que tenés! ¡Porque fui a gimnasio! ¡Fui cayendo en cada una de tus ruedas! ¡Yo le voy a dedicar esta cumbia! ¿A quién? ¿A quién? ¡A Mónica Pau! ¡Porque hoy cumpleaños Mónica de Berazategui! ¡Saludos, Mónica! ¡Escuchamos! ¡A Rodrigo Tapari! ¡Se la quiero dedicar en el Día del OVNI a mi maestro Fabio Sherpa! ¡Ay, qué emotivo! ¡Un besito a los planetas! ¡Y se lo dedico también a mi papá, que crea el OVNI con Pedro Romagnu! ¡Pedro Romagnu! ¡Le damos de los extraterrestres que están en el cielo de los extraterrestres! ¡Cumbia! ¡Juntos con este! ¡Está bien! ¡No estoy mal! ¡No me puede importar! ¡Ya lo tengo pasó! ¡Me rompiste el corazón! ¡Y no volveré! ¡Muy bien! ¡No volveré contigo! ¡Suena la cumbia en los barrios! ¡Ten que diviértete, emborrachate! ¡Eso sí que lo sé! ¡Los extrañé, guacho! ¡Manda tu mensaje al chat de YouTube! ¡Saludos para Arielito! ¡Prensa el gallito de morón! ¡Para Darío Mancilla! ¡Para todos los muchachos de allá! ¡Pobrita Flores! ¡Estamos con uno de los planteles más flojitos de los últimos años! ¡No importa! ¡Ahí estamos, empatando! ¡Justia! ¡Dale que va! ¡Como dice! ¡Gorda! ¡Te amo! ¡Ay, loco! ¡Déjame tu mensaje en Instagram! ¡Me robará! ¡Berramina! ¡Berriokey! ¡Carlos Esturce! ¡Lindo tema! ¡Degúntale a la remera que me traje hoy, gordón! ¡Sí, motore! ¿Cómo? ¡Motore! ¡Cabeza motor! ¡Cabeza motor! ¡Cumbia! ¡Fue difícil! ¡Qué linda voz que tiene, Carlos! ¿Cómo no vas a ser cogido con esa voz, Carlos? ¿De verdad te digo, boludo? ¿Por qué qué voz decís? ¿Qué dijo vos? ¿Qué? ¡Es tremendo, boludo! ¡Tremendo! ¿Qué caño? ¿Pero por qué? ¿Por qué decís? ¿Por qué eres un cañazo? ¡Yo no me doy cuenta! ¡Es caño, boludo! ¡Ah, mirá! ¡No me doy cuenta! ¡Y dice! ¡Mentiroso! ¡Ay, Karina! ¡Es mentiroso! ¡Para todos los corazones mentirosos! ¡Te vas a arrepentir! ¿Conocés corazones mentirosos, gorda? No mucho, gracias a Dios, no ¡Qué suerte tuviste! ¡Qué suerte! ¡La suerte es de la vida! ¡Qué suerte tuviste! ¡Lado bueno y lado mal! ¿Conocés corazones mentirosos? Eh... Sí, claro ¿Sí? Sí El mío a veces ha hecho... Muy bien, Carlos A veces ha mentido ¡Saludamos! ¡Vida! ¡Otra de tu colección! ¡A toda la banda loca que está del otro lado! ¡No me llames! ¡Para que me mandas flores! ¿Quieres que yo te perdone? ¡Si no tienes corazón! ¡Canta, Karina! ¡Por la voz! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tu mentira se acabó! ¡¿Cómo puedes, Culita?! ¡Se acabó! ¡Y te digo basta, basta, basta! ¡Mentiroso! ¡Ey! ¡Ya el extraterrestre bailando, Carlos! ¡Corazón mentiroso! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Un gris! ¡Estás muy loco! ¡Hay un gris bailando por nuestro canal de YouTube! ¡Corazón mentiroso! ¡Radio 101.5! ¡Chicas! ¡Hoy no voy al gimnasio! ¡Estoy todavía recuperándome! ¿A quién le estás diciendo? ¡A la chica me espera en la puerta de la radio! ¡No vi que te esperaba un chico el otro día! ¿Puede ser? ¡Sí, puede ser! ¡Culia! ¡Corazón mentiroso! ¡No, chicos! ¡Todo no es sexual, chicos! ¡Corazón mentiroso! ¡Existe la amistad también! ¡No! Bueno, no. ¡Vuelva! ¡Contigo corro peligro! ¡Cantamos! ¡Mi corazón lo tienes frío! ¡Vamos a la banda! ¡Eres un ladrón de amor! ¡Un ladrón de amor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tu mentira se acabó! ¡Se acabó! ¡A la vez! ¡Se acabó! ¡Y te digo basta! ¡Basta! ¡Basta! Mentiroso! ¡Corazón mentiroso! ¡Levanté la mano que come carne de pastel de papá! ¡No tienes perdón! ¡Uy, comiéramos ayer! ¡Ay, qué rico! Yo voy a hacer tarta, jamón y queso a la hora de llegar acá. ¡Ahora voy a tu casa! ¡Corazón mentiroso! ¿Qué le pones? ¡Le pones cebollita dorada, jamón y queso! ¡Es pecaular! ¿Dos tapas o una tapas? ¡Dos tapas se usa ahí! ¡Cumbia! 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 ¡Canta Karina! Mentiroso, corazón mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir, para Canito, y para su papacano también. ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia que me vieron crecer, calle de tierra, que me vieron crecer, calle de tierra, algunas de asfalto, y suena esto en los alambrados que están vencidos y oxidados, papá, sé de qué hablo. ¡Cumbia! 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 ¡Papá, papá! ¡Papá a los! ¡Papá a los! ¡Dale gas! ¡Cantamos! ¡Dale, guacho! Yo pide tu sonrisa y borre de mi mente Tus caricias ¡Imposible! Vino Balbuceo Ricardo Balbuceo Ricardo Balbuceo ¿Qué dice? Tú hubieras sido antes Tú hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Hermosa voz Que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¡Botone! ¡Botone! ¡Dale, gas! Y luego te marchaste Tú hubieras sido antes Que aunque merezca que mi corazón Tires a la basura ¡Así se baila! Ahí vemos, chau, grande, no, baila, no, lindo ¡Cumbia! Si no te interesaba para que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura ¡Como dice! Tú hubieras sido antes Yo no tendría Estas ganas de rogarme ¿Cómo está Britney? Mirá Britney cómo baila La bebida flor Llega la noticia que sale 116404-101-5 Y empiezo yo y digo Hoy cumplo 57 añitos Saludame la cumbia, machuquita, si se puede Y que la negra y la Barbie Carlito me mande un besotón Omar Greco Besotón, besotón Omar Greco Arabito, aguante la cumbia de Machuca Me alegro que ya esté bien Se te extraña igual que a la Barbie Los quiero mil Carolina Ruiz Pérez Equipo, mándenme un beso para Marita Que está saliendo de la escuela Y las espero con milas y huevos fritos Para festejar sus buenas notas Dice Torres, dice cumbia intergaláctica Aguante Carlufo Cielo de morón Nano, nano Saludos A la vieja Argochuda Que no le quiere devolver la pelota A mis sobrinos Dercu y Kenai Vieja Marga Vieja hija de puta De bolera, pelota a los pibes Bienvenido árabe Quiero mandar un saludo a Moni Vidente Y al hijo de Remil Puta de De Santos Que dijeron que Perú iba a ser campeón de la Copa América Reverendo a los hijos de puta Y de Vidente no tiene nada Cati Gastaldi Bueno chicos, es difícil jugar contra la Argentina Qué bueno escucharte a Machuca Mandarle saludos a Soco y a Leo Famosos salvanines de la Villa Busch Cumplen años y soplan Tírame uno Cumbia, cumbia, cumbia Machuqueiro Machuca Mantequita ¿Cómo va? Aguante Morón Aguante 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 Vamos Machuquerido Aguante la vuelta al rueda Aguante Colón César del Sabalero Saludos a los amigos de Colón Un beso Anita Roldán Canta media pachucha Aguante la cumbia Dale besotones Vanina Soledad Ibarra Jorge Rolando Paso Felicitaciones Gracias Y decir a Mantequita Morón Que no se agarre más nada Rolo el tornero de Wilde Gracias La que agarró la mantequita Fue tu vieja Torno Opa Como se extrañó Árabe querido Carlito Se te cantó todo Es un hijo no reconocido Antonio Río Dice Claudio Cantaste mucho Carlito No me acuerdo No te acuerdo No importa Se escucha muy baja la música No dice Botones Dale gas Dale volumen Mandame saluditos Los tengo en el corazón Uy Tengo el corazón roto Dice Magali ¿Por qué? ¿Qué te pasó Magali Que tenés el corazón roto? Ufa Nosotros somos los que no subimos De cara social De la caja pan de Alfonsín Hasta la caja de mesa bonaerense De Kicillof Triste realidad Cumbia Cumbia Acá le mando un beso grande A su hijo Alan Este Noe Que dice que Tiene 27 años Por primera vez en su vida Que gracias a Dios Consiguió un laburo en blanco Chafer de la línea 17 Felicitaciones hijo Y buen vida Por fin Besos mamá noelia Te amo Barbie Hola Machuca Sos mi único ruido Que aguanto Los vecinos me ponen música Toda la madrugada Con el parlante frente a mi casa Me tiene la bola llena La bola La única que quiero escuchar Es esta hora La hora de Machuca Vamos 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 mi amigo Hola hoy es el cumple 55 De Gerardo Del laboratorio dental De Lonchap Y le quiero mandar un besito De la Barbie Alegrarte Besito Besito Abrazo grande Árabe querido Dice Adriano Fie Ferigolo Cumbia Tengo otro mensaje Para la piba Que la vieja No le da la pelota A los sobrinos Que le pongas caca en el picaporte Chicos Por favor No demos idea bestiales Chicos No le pongas caca en el picaporte Dame Fie Cumbia Machuca Se te extraño acá Aguante morón Aguante Aguante El chat de los gente Aguante Vamos A mover los panes Cumbieron Cumbieron Vamos guacho Dame el último odio Hola buen día ¿Cómo están? Bien Le quiero mandar un saludo A mi mamá Claudia Que cumple años Y los escucha Desde hace mil años Se caga de risa Con ustedes Gracias Les mando muchos saludos Arriba ese martes Arriba ese martes Con la muna y beso a beso La señor radial Y los cordobés Saludos para toda la gente De Córdoba Barbie Tienes uno Si Le quiero mandar Un hijo de puta Fede Que hoy cumple 47 años No es de Marcos Paz Y dice Beso a beso Me enamoré de ti La gente te ama Carlos Yo amo a la gente Barbie Vos que tenés tantos curros de emprendedores Eso Bajo mesada A medida Yo también A medida Anótame Bueno podemos llamar a la Y suya Y suya también Necesita lo mismo Yo tengo que adaptar un mueble Debo empezar a otro Podemos llamar a Dani de Epsilon Me enamoré de Epsilon Porque te pasan cualquiera Cuartito cumbia la mona Cuartito cumbia la mona Arena 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 Corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Y dice Tu piel sobre mi piel Prendiendo fuego Prendiendo fuego Mi boca Se hizo amiga De mi boca No te dan son puto Yo lo sigo Cumbia cuartito la mona El tiempo va pasando Alianzado a tu cintura Besiéndote Amándote Como no amé a ninguna Cantamos del otro lado Beso a beso Me enamoré de ti Donde estará el verso Fernández Beso a beso En el Twitter Gracias por el regalito Que no dejaste Bueno Tenés que agradecer para atrás Cumbia Si no Tentando tardar No se encontró Pero si lo que estaban antes Están ahora O Caputo Me enamoré de ti Cuartito cordobés Beso a beso A quererte yo aprendí Como dice mi gente Beso a beso La noche terminó Aguante los barrios Enredados Hasta que salió el sol Somos nosotros los que tenemos La mancha de humedad en el baño Cumbia Yo viví en una casa Donde primero Fue Jim Henry Después se transformó En Rubén Rada Y después Se transformó En Sudamérica La mancha Ahora sí ¿Y la virgen nunca? ¿Sabés qué no? Tenemos que hacer una virgen Tenemos que hacer una mancha virgen Besándote Hasta el centro De tu cuerpo Tuve Tuve como una especie De Tus labios En mi cuello Desatando Mi locura ¿Qué está? Deseándote Como ese perro Que apareció Amándote Drupi Como no amé a ninguno ¿Cómo dice? Beso a beso Me enamoré de ti Carlos, la gente te ama Sí, yo lo sé Me beso Me enamoré de ti Bárbara ¿Qué? Sospe de seducción Beso a beso La noche apareció ¿Cómo dicen? Y enredados Hasta el amor Nos encontró ¡Dale guacho! Beso a beso Me enamoré de ti ¡Se canta! Beso a beso A aquel que yo aprendí Beso a beso Chicos La noche que río No es Carmen Barbieri Es la Barbie No, estoy igual, gracias Y enredados Hasta que salió El sol Carmen Barbieri Somos tan hipócritas En este ambiente Carmen Barbieri Somos tan hipócritas En este ambiente Ojo ¿Quién era ese? Carmen Cumbia Este soy yo Ahora sí Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal!